El violonchelo es su diversión, su disciplina, es su reto. Al escuchar a Ludmila Fuentes tocar, nadie imaginaría que nació con un defecto congénito que no le permitió desarrollar su mano izquierda. Porque es muy duro y yo tengo que practicar más de los otros niños. Pero no tener dedos para sujetar el arco no le impidió a esta jovencita de 13 años sumergirse en las melodías de Bach, Luli y Vicente. Su padre Gustavo le fabricó una pieza especial con velcro para que pudiera tocar el violonchelo por primera vez. Y fue cuando ella descubrió su pasión por la música. Le da tremenda confianza en sí misma, el poder saber que poner tanto esfuerzo porque tiene que poner mucho más esfuerzo que otros niños para llegar a tocar. Pero la hace sentir cada vez que puede hacerlo, que puede casi hacer cualquier cosa. Desde el inicio, la vida de Ludmila estuvo llena de retos. Nacida en Rusia, fue a parar un orfanato a solo meses de nacida. Daeneri y Gustavo Fuentes deseaban una familia y cuando vieron a la pequeña en un video, no dudaron en adoptarla. Y meses más tarde, se unió a la familia su pequeño amigo del orfanato, Michael Sasha. En aquel momento, debido a los sistemas del gobierno, se desarrolló una gran necesidad para los huérfanos en Rusia. Y decidimos que nuestras necesidades y la necesidad de los niños eran las mismas. Michael y Ludmila han crecido en un hogar de amor, disciplina hacia la enseñanza y dedicación a la música. Ludmila participó en Carmen, de la Gran Ópera de Miami, y es una de 10 finalistas juveniles de violonchelo de la entidad Very Special Arts. Y hoy día, es alumna de la Escuela de Artes Rochester en Lakeland, donde además de su instrumento favorito, ella cultiva otro talento. Ludmila no encuentra limitaciones en la música, sino una puerta abierta a las posibilidades. Reportando desde Lakeland, Lidia Guzmán, Venus 9 en Español.